Yo creo que las payasadas de compañeros se han faltado. Es una falta de respeto que llame a la bandera norteamericana la pecosa. Porque eso no es ninguna pecosa, ¿sabe compañero? No es ninguna banderita, ¿sabe compañero? La cuestión de orden, señor presidente. Señor presidente, breve. Yo tengo familiares. Señor representante, con el permiso. Cuestión de orden. Señor presidente, señor presidente. Yo perdí un familiar en el campo de batalla el día primero del mes pasado. Defendiendo esa pecosa, ¿sabe compañero? Defendiendo esa pecosa. Es una falta de respeto suya. Es una falta de respeto. Chavo, no tan. Malcriado. Respeta esa bandera, respete este cuerpo, ¿sabe? Respeta.